La Prima de Catalina La Prima de Catalina Le gusta bailar el son Le encanta bailar cuaracha Son montún y guacuanco Le encanta bailar cuaracha Son montún y guacuanco Su cadencia no es de plata Cuando suena mi tambor Su cadencia no es de plata Cuando suena mi tambor Pero mueve sus caderas Más que su prima la O Pero mueve sus caderas Más que su prima la O La Prima de Catalina Le gusta bailar el son A ella le encanta la guaracha Y también el guacuanco La Prima de Catalina Le gusta bailar el son Como mueve su cintura Como se mueve que dulzura La Prima de Catalina Le gusta bailar el son Ay pero dile a Catalina Que se compró un guayo Que la rumba se formó La Prima de Catalina La Prima de Catalina Le gusta bailar el son La Prima de Catalina Si tu la vieras Si tu la vieras pero guarachando en la esquina La Prima de Catalina Como ella baila y mueve su cinturita La Prima de Catalina Su pasito tu, tu, su pasito tu, tu me dominas La Prima de Catalina Y para enamorar a la Prima Te dejo a Chente en el piano La Prima de Catalina Mira que bonita Le gusta bailar el son Con su vanguardia de caderas que está bien sabrosón Le gusta bailar el son Yo quisiera apretarle en un rincón Le gusta bailar el son Esa es la prima que a mi me roba el corazón Le gusta bailar el son Le gusta bailar el son Las mujeres son, son, son Le gusta bailar el son Ay, mira como baila y mira como brinca Le gusta bailar el son Oye, ayunito Oye, ayunito Esa prima Le gusta bailar el son Oye, ayunito